El líder y fundador del Partido Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, recordó que de su partido tiene mayor presencia política en el país, pues 1.060 autoridades electas han salido de su partido, entre ellos dos presidentes regionales. Tenemos 19 provincias, más de 150 distritos, tenemos 27 consejeros regionales, tenemos 156 regidores provinciales, tenemos más de 700 regidores digitales, tenemos dos presidentes regionales y hemos visto que han marcado más de 4 millones de peruanos. Afirma que el país necesita partidos políticos nacionales, organizados y que abran sus puertas a todos los peruanos, también para seguir trabajando con los jóvenes y el crecimiento del país. Agradezco a Dios porque miles de peruanos ya confían en APP, hoy que nadie confía en los partidos políticos, nadie confía y agradezco a Dios porque están confiando en un nuevo líder, César Acuña, entonces, pero no es César Acuña, es el esfuerzo de todos los militantes de APP, es el esfuerzo. El también electo presidente regional de la Libertad no deja de lado su meta de llegar a ocupar la presidencia del país.